Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a un episodio de Bruggensword, el espejo humeante, la leyenda de los mayas aztecas, la apropiación cultural del tremendo cumbión, estamos en el museo británico de Pacotilla, ha venido la señorita Nico y parece que tenemos puntos calientes alrededor de todo esto y solamente una sala, o sea que... Está, está bien, está bien, solo estoy mirando, está bien, solo estoy mirando, me cago en todo. ¿Y aquí que le perteneciera? Por supuesto señorita, tenemos un par de artefactos que trajo de uno de sus viajes. Gracias, ha sido de mucha ayuda. Y ya, pues ok. Vamos a observar un poco todo, probablemente esta vitrina... No sé siquiera, tampoco sé siquiera, sino que está bien. No querías hacer nada con la estatua, excepto saber dónde se compró el sombrero. ¿Treciq? ¿Treciq? Era un cuadrado pequeño y plano de obsidiana pulida. No se parecía a lo que estaba buscando. De acuerdo con la leyenda, este fue el espejo que le dio Sir Francis Drake al doctor John Dee. John Dee, el alquimista este famoso. Seguro que es súper importante. Llévatelo. A lo mejor soy una filistea, pero los garrones antiguos me aburren. Oh, soy una filistea, los garrones me aburren. Nunca me han interesado las vasijas antiguas y siguen sin hacerlo. No puedes hablar con las chinas, eso es racista. Era una piedra idéntica en tamaño y estilo a la piedra coyote, pero esta piedra tenía la figura de un jaguar. Pues ya está, eso es lo que tenemos que tal. ¡Reviéntalo! No había nada demasiado útil en mi bolso, solo un pasador de pelo. Que eso sabemos que es una ganzúa perfecta. Me gusta Nico porque se mete el puto bolso en, ¿sabes? O sea... Eso es el tipo de cosa que haría George, pero yo no. A que te dan por culo, Nico. Primero te guardas el bolso en el escote y luego esto. No tenía la máscara, pero la verdad es que me recordaba a alguien. ¿A André? ¿Seguro? Perdone, señorita. Por favor, no toque los artículos. Vale. No me iba a ir de aquí hasta que tuviera... Vamos a hablar. No necesitaba llamar. Ay, a que me cago en todo. Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Habla con las chicas. Risa nerviosa. Y ya está. ¿Qué es lo que es tan gracioso? No importa. Dudaba que las chicas me pudieran ser de ayuda. Dudaba que... No, ¿eh, no? La vitrina tenía una daga decorada con diseños mayas. No. La vitrina está... No funciona así esto. Eso es el tipo... No funciona así esto. No, 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 no. ¿Qué me puede contar del espejo? Ah, eso pertenecía al alquimista y espía a media jornada isabelino, el doctor John Dee. Lo trajo ser Francis Drake del Nuevo Mundo y se lo regaló. Es maya, ¿sabe? ¿Qué tiene de especial este espejo? Es parecido a una bola de cristal, con la diferencia de que no puedes ver nada. Por lo visto, él tenía un socio que lo usaba para hablar con los ángeles. Si quiere saber mi opinión, estaba como una cabra. Era neurodiverso. No se parecía en nada a la piedra coyote. Esto era un espejo pequeño, negro, para afeitarse. ¿Este espejo es el único objeto de obsidiana que Drake le dio a Dee? Es curioso que lo pregunte. Hay otro que se llama la piedra jaguar, pero a Dee nunca le gustó. Decía que había ángeles en el espejo, pero que había demonios en la piedra. Por favor, ¿podría mirar más de cerca el espejo de Dee? No, no puede. Por eso es por lo que la vitrina está cerrada. Probaron una especie de plan interactivo, y se puede imaginar lo que pasó. Los mocosos se llevaron la mitad de los artículos. ¿Experiencia práctica? ¡Buah! Cuando yo era joven, solo se podía mirar. Y yo le pregunto, ¿qué saben los niños de la civilización maya antigua? Nada. No creía que el encargado del museo estuviera interesado en un pasador de pelo. Ni siquiera en uno tan bonito como este. ¿Me puede contar algo de la piedra jaguar? Por supuesto, señorita. La llamada piedra jaguar la trajo de las Américas Sir Francis Drake, y la presentó, como usted ya sabe, con el espejo que es más famoso a John Dee. Pero al viejo loco no le gustaba la piedra. Decía que estaba manchada por el diablo. Venga, señorita. Le voy a enseñar el espejo. Ya lo he. Eh... No importa. Mire, el famoso espejo que Francis Drake regaló a Dee. ¿Sabes si este espejo tiene alguna relación con Tezcatlipoca? ¿Con quién? ¿Testicli? Tezclatli... Ni siquiera sé decirlo. Pero ahí hay alguien que la podría ayudar mejor que yo. Tezclatli... Tezclatli... Esta señorita tiene unas preguntas, profesor. Creo que es de Francia. ¿Profesor ou bien? ¡Oh! ¿Qué? Ya se conocen, ¿verdad? Tezclatli... ¿Nos volvemos a ver? Mademoiselle, Francia... ¿Eh? Sí, creo que es donde usted vive. ¿No, profesor? Tengo una casa allí, en las afueras de París. Pero no he estado allí hace muchos meses. Pensaba que iba a quedarse en Guaramonte para ver el eclipse. ¡Caramba! Los negocios son lo primero. Un importante envío de artefactos cedidos al Museo Británico. Pero tengo la intención de volver a Guaramonte con tiempo de sobra. Profesor Ubiere, su taxi está aquí. Si me perdona, tengo unos negocios urgentes que atender en los muelles. ¿Qué señor está en la droga? ¿Me puede contestar a unas preguntas sobre la pietra jaguar? Por supuesto, señorita. Si se pone a este lado... No está. Alguien la ha choriceado. ¿Choriceado? ¡No! Robado, señorita. No importa. Seguro que la alarma silenciosa se habrá disparado. Me temo que nadie puede salir hasta que llegue nuestro equipo de seguridad. de emergencia. ¿Cuánto va a tardar? Puede que tarde un poco. Creo que es su hora de la merienda. Pero para entonces, el ladrón podría estar a kilómetros. No se preocupe por eso, señorita. Simplemente no intente salir. Era demasiada coincidencia que Ubiere estuviera allí y de repente la pietra desapareciera. ¿Tú crees? Tenía tiempo para que su equipo de seguridad de emergencia terminara la merienda. Tenía que ir detrás de él. Pues corre. Hombre, a ver, si te lleva la llave, puede que incluso mejor. Probablemente sería menos sospechoso. Eh... Llévate la daga para apuñalar a Ubiere. La llave abrió la vitrina. Enganchate la... Enganchate la daga. Llévate el espejo también. Si tú estás aquí, nadie chequea absolutamente nada. Llévate el espejo humeante, Nico. La llave no entraba en la cerradura. Me cago en todo. La daga antigua, sí. Mira, 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 mira. La vitrina estaba... Mira, 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 mira. Era la daga de obsidiana. Fina y afilada como una cuchilla de afeitar. Mira, 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 mira. Cago en la puta. Eso es el tipo... Cago en la puta. Eso no se... Pues... Lo siento, señorita. Pero voy a tener que pedirle que no salga. Ah, pero... No sospechará que yo he robado la piedra. No, pero va a tener que prestar declaración a la policía. Es un testigo. Cago en la puta. Vale, vamos a ver. Por ahí decirle, alguien ha robado la daga. Y en lo que se dé la vuelta, meterme por debajo de esto. De la cortina. ¡Mire esto! ¡Chan, chan, chan! ¿Qué está haciendo con eso? Solo estoy mirando. ¿Para qué servía? Es una daga de sacrificio y... Estaría mucho más contento si la dejara. Así es como responden los guardias de museo. Obviamente. Obviamente. ¿No cree que es sospechoso que Ubiach tuviera un negocio urgente en los muelles? Para nada, señorita. Se ha ido a supervisar la descarga de una mercantía. Una exhibición de escultura maya prestada de México Capital. ¿Cómo se llama el barco? El princesa Shivalva. Está amarrado en el puente de la torre. ¿Por qué lo pregunta? Solo estaba pensando. Shivalva. ¡Hablar por teléfono! ¡Corre! 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 ¡Licenciado! Todo lo sabe de todos los objetos. Todo lo sabe de todos los objetos. Como la imbécil de... Sabía que no me tenía que... Sí, espero. Pero tenía que coger. Vale, vamos a ver. Cortina. ¡Wow! ¡Salí de emergencia! ¡Wow! ¡Salí de emergencia! ¡Wow! ¡Salí de emergencia! ¡Así, el pica poste! ¡Wow! ¡Salí de emergencia! La sala estaba decorada para que pareciera el interior de un barco de vela. Era desconcertantemente eficaz. ¡Qué, qué, qué, qué chévere todo, Georgie! Vale, vamos a ver. Vamos a guardar la party. Controles inventario a diario. Volver. Guardar partida. Guarda partida. Por lo que pudiese pasar, ¿eh? Esta pluma me la llevo. No se me levantó. No sería útil para hacer cosquillas. Estaba sujeto firmemente al escritorio. Eres lo más tonto que campa por el mundo, Jorge. Te lo cuenta. 20 de marzo 1566. Entablado combate con fracata en San Salvador. Era una porquería. Supongo que no se necesitaban títulos académicos para ser pirata. El pasaje seguía describiendo cómo Ketch se había recuperado de la aproximación de una flota de barcos ingleses. Parecía que el nuevo gobernador no compartía el mismo punto de vista que su antecesor sobre las actividades de Ketch. Iba por su cabeza. Navegué a ese lugar donde había escondido a salvo mi fortuna. Volví seguro al saber que el gobernador no descubrirá lo que escondí. Porque no está escrito que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Era un libro. Navegué a ese lugar. Volví seguro al saber que el gobernador no descubrirá lo que escondí. Porque no está escrito que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Qué rico el reino de los cielos. No te hernies, no te hernies. ¡Sorpresa! ¡Mátala! ¿Qué narices? ¿Quién eres tú? Soy Emily. ¿Qué estás haciendo aquí, Emily? Escondiéndome. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Cosas de mayores. ¿Mayores? Pues, yo nunca voy a ser mayor. ¡Nunca! No deberías estar aquí. ¿Cómo te llamas? Me llamo George. Encantada de conocerte, Josh. George. Josh. Yes. Mata a la niña, por favor. Me harías muy fe... Droga a la niña. Y la vuelves a meter en el baúl. Anda, venga. Yo lo tiro y tú lo coges. Eso es peligroso. Los dardos me clavarán y me harán sangre. Es la idea. Mira, una piedra maya antigua. ¿Es una piedra mágica? Bueno, no lo sé. Ah. ¿Por qué no vas a jugar con River? Porque no me dejan. ¿Y eso? Porque la tía Frost dice que no puedo salir de la casa. Por eso, señor, quiero saberlo todo. ¡Qué pena! Mata a la niña. ¿Por qué no preguntas a tu otra tía si puedes jugar con River? La tía Mina es una majadera. Eso es lo que dice la tía Frost. Neuro diversa. Dice que cuando Dios estaba repartiendo el sentido común, la tía Mina estaba afuera, recibiendo doble ración de papada. ¡Ay, Dios mío! Ese River es un chico listo. Me ayudó a engañar a Bronson. River es listo. Puede escupir tan lejos. ¿Qué me puedes contar del Capitán Ketch? Es ese de la pared, el del cuadro. ¿De verdad? Eso sí que es interesante. Era un capitán de barco. Esta es su casa. Te apuesto a que no puedes tener este trozo de carbón en la boca durante media hora. ¡Claro que sí! Podría tenerlo en la boca horas, horas y horas. ¿Sí? Vamos, venga, demuéstramelo. ¡No quiero! Y si me obligas, me chivo a mi tía Mina. A la cárcel. A la cárcel de por vida. A la cárcel de por vida. ¿Sabes cómo utilizar un teodolito? En el cole no aprendemos nada de topografía. Hasta quinto no. Vale, tenía las manos en un documento histórico. ¿Y ahora qué? ¡Ay, Dios! El mapa encajaba perfectamente en el hueco de la tabla del escritorio. ¿Qué haces, Josh? Estoy poniendo este mapa viejo en el escritorio. ¿Para qué haces eso, Josh? Porque obviamente está hecho para que encaje en este hueco. ¿Cómo lo has sabido? Es obvio. Mata a la niña, Josh. Estaba sujeto firme... El barco parecía demasiado frágil para tocarlo. Era una maqueta de un barco de vela. Muy bien hecha. Tenía que haber sido más listo y no haber metido la mano ahí. La abuela Stobart tuvo una vez una experiencia desagradable en un barril de agua. Era un barril de madera antiguo. A lo mejor era del barco de Ketch. ¿Qué pollas hay ahí? No sabía lo que vivía en ese barril, pero por mí se podía quedar donde estaba. Vale, bueno. Ok. Rumbo a puerto. Sí, mi capitán Stobart. Capitán, nos hundimos. Abandonen el barco. Eres lo más tonto que anda por la tierra, George. Hubiera sido muy fácil coger ese machete y metérmelo en el bolsillo. También hubiera sido la acción más deplorable de toda mi vida. Si no te lo vas a llevar es para cuchillar la niña. Dos campanadas y sin novedad. Los piratas eran geniales. Capitán Frederick Ketch, 1570. Alrededor del cuello llevaba una cruz de oro. A lo mejor era un pirata a media jornada. El retrato podía haber sido un buen recuerdo, pero era demasiado grande para llevármelo. Era el retrato. El retrato podía haber... Y ahora habló con la niña y es una de... Oye, ¿no tendrás esa cruz de oro que no sea la tuya? Y dirás, sí. Y lo pondré aquí, en lo de la pluma. Porque la aguja y el reino de los cielos... Alcargaré el lugar en el mapa y hablaré con el niño negro y le diré, llévame aquí y... Y solucionado. La mina me dijo que no hiciera travesuras. Pero eso no significa que te tengas que quedar en casa, ¿no? En un día tan bueno como hoy. Viene una tormenta. Qué tontería, ¿cómo vas a saberlo? Pues sí que lo sé. Puedo ver el mundo entero desde la ventana. Ya, ya, bueno. Como te he dicho, estoy ocupada. Esa cruz que llevas... Es mi cruz de la suerte de Jesús. Es igual que la que llevaba el Capitán Ketch. Ajá. ¿Me la prestas? No, no. ¿Por qué me la cambiarías? Por un perrito. Bueno, no tengo un perrito en el bolsillo ahora mismo, pero... ¿Se te ocurre algo más? No sé. No lo hagas, George. ¡No lo hagas, George! ¡No lo hagas! No le hubiera interesado. No le des la bombachas a la Loli. No le hubiera interesado. A ver. No le hubiera interesado. ¡Arroba policía! ¡Arroba policía! No le hubiera interesado. En algún momento... En algún momento encontraremos algo... No le hubiera interesado. ...que guste a la puta niña. Vale, a ver. Mira en el arcón. A ver si había algo ahí... Dentro que a la niña le pudiese interesar. No. Coge el farol. Sosteniendo el farol me sentí como bíblico. Como Jesús. O Florence Nightingale. Claro, una de las dos. Ponlo en el tintero. El farol encajaba en el tintero con tanta precisión que solo podía ser deliberado. Y ahora lo único que nos queda es... ¿Qué estás haciendo ahora, George? Ya vale, déjame en paz. Hay algo que deberías saber. No me trago las historias de niñas monas y cachorritos perdidos. He puesto el farol en el tintero. ¿Ves? Encaja. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo así para que encajara? ¿Por qué? ¿Por qué el viejo y misterioso Capitán Ketch lo hizo así? ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas tanto? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué? Porque tengo la curiosidad insaciable de los jóvenes. ¿Por qué? Vale, paz. La cruz. Había muchas cosas que quería decir a esa niña horrible, pero me mordí la lengua. La cruz. Vale, vamos a ver. No le hubiera interesado. Algo le tiene que interesar a esta hija de su... No le hubiera interesado. Puta madre. No le hubiera... No le hubiera interesado. Sí, sí. Poco a poco. No le hubiera interesado. Poco a poco, Giorgio. Poco a poco. No le hubiera... Poco a poco, Giorgio. Poco a poco. No le hubiera interesado. Poco a poco, Giorgio. Poco a poco. No le hubiera... Poco a poco. No, y ya lo hemos hecho ese y la bombacha pasa de volver a dárselas. No vaya a ser que... Sabes. Vale. Bien. Necesitamos la cruz esa. ¿Droga a lo del barril? No. Pedrazo al barril. No. Machete. Arcón del barco. Arcón del barco. Era el arcón de barco del Capitán Ketch. Su apariencia apaleada sugería cuentos salados de aventura marítima y bravuconería. Largos meses en la mar con una tripulación rebelde empapada de ron. Conducta dura y ruin. Y este arcón, lleno hasta los bordes con el botín de Ketch. Perlas, diamantes, esmeraldas y doblones. Por otro lado, también puede que solo fuera donde guardaba las mantas de repuesto. Eres... Eres... Te emociona demasiado... Estobar. Te emociona demasiado, Estobar. Vale, vamos a ver. Hola, gato feo. No iba a arriesgarme a sufrir más laceraciones por culpa de las garras de ese gato. Y haces bien. Vale, vamos a ver. Teodolito, mástil. El placa, placa. Bien. Por aquí parece que no hay nada. La red... Deberías de poder poner esto aquí. La red tiene que estar ahí para algo. La red tiene que estar ahí para algo. Hola, señor. ¿Qué tal, señor River? ¿Te sirve de algo una pluma de escribir? ¿Qué es una pluma de escribir? Es con lo que la gente solía escribir en la época del Capitán Ketch. No, prefiero irme a pescar. ¿Qué le puedes dar a una niña pequeña e irritante que te pregunta por todo? Prueba con una concha, colores delicados, una forma interesante. Y cuando te la pones en la oreja puedes oír el mar. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Normalmente porque estás al lado del mar. Estupendo. ¿Tienes una? Sí, pero se la he prometido a mi hermana. Está enfadada conmigo. ¿Por qué está tu hermana enfadada contigo? Bueno, anoche cuando llegué a casa con la cena se puso furiosa. Me dijo River, ¿cómo puede ser que todo lo que pesques son peces pufa? Estoy harta de peces pufa. Lo que quiero es un pez tigre. Y no vengas a casa hasta que hayas pescado uno. No sé cómo voy a pescar un pez tigre. Todo lo que tengo es una caña de pescar y un gusano. ¿Qué necesitas para pescar un pez tigre? Una de esas moscas modernas, como las que usan los pescadores ricos. Dale la droga al niño. ¿Qué es eso que tienes? No creía que el chico estuviera interesado en eso. ¿A qué te mato? Será mejor que me lo piense. ¿A qué te mato, George? ¿Qué es eso que tienes? No creía que... ¡Ay! ¿Qué me va a dar algo? Vale, a ver. Era el dardo envenenado que había dejado inconsciente a Nico. Bien. Rompe la punta. No estaba convencido de que eso fuera lo correcto. Vale. ¿Qué tengo que hacer para darle la puta mosca? Busca algo para fabricar un cebo. Busca algo para fabricar un cebo. Será mejor que me lo... Coge la pluma de escribir del escritorio. Ya la tengo. Dale la pluma al gato. Dale la pluma al gato. Para que la joda y eso sea la mosca. Dale la pluma al gato. La pluma al gato. La pluma al gato. Dios mío, mi vida. No se me habría ocurrido en la puta vida. Pero en la puta vida, chaval. El gato hizo un buen trabajo con la pluma. La hizo trizas. Era la pluma que estaba... Eso no servía. ¿Y ahora eso es lo que voy a hacer, chaval? La pluma hecha mierda. Me cago en todo. A ver, señor. A ver, señor. Por favor. Oye, esto es justo lo que necesitas para hacer una mosca. Gracias. Esperemos que los peces tigres tengan hambre. Un trato es un trato. Toma... Me ha dado la concha. Y ahora tengo que darle la concha a la niña. El niño negro al que le intenté dar la droga me dio la concha. Y ahora tengo que hablar con la conchuda de la niña para darle la concha porque no le servían las bombachas. Vamos a ver. Vamos a ver. Toma, tengo una caracola. ¿La quieres? No sé. La tía Frost me dijo que no cogiera regalos de hombres extraños. Yo no soy un hombre extraño. Entonces, ¿por qué te llamas Josh, Josh? Es un hombre muy tonto. No me llamo... Mira, la caracola. Bonita. Te la cambio por la cruz. ¿Sí o no? Eh... Vale, pues la voy a tirar por la ventana. Vale, te la cambio. Gracias por darme una cruz de valor incalculable, niña. La cruz de Ketch se metió justo en el soporte de la pluma. ¿Y ahora qué haces? Cosas de mayores. Lo dudo. He puesto tu cruz en este agujerito del escritorio. ¿Por qué? Principalmente por un impulso, con un toque de intuición irracional. Qué tonto. Las mujeres son las únicas que tienen intuición. El farol arrojaba una luz fuerte sobre el escritorio. La luz arrojaba una sombra de la cruz. Y la sombra caía precisamente sobre una isla pequeña y sin nombre con forma de calavera. Perfecto. Bueno, vamos allá. La Loli se quería autosecuestrar. O sea, no es que George se fuese a secuestrar a la Loli. Es que la Loli quería autosecuestrarse. La muy imbécil. Después de darnos una joya incalculable que no llega a ser un desaprensivo. Y se la lleva. Después de... Ufff... Dios mío. Dios mío. Dios mío. River. Llévame a la isla, por favor. ¿Me llevas a... la isla de los zombies? ¿Con este tiempo? Estás loco, tío. La lluvia hará que los zombies se queden en casa. Imagínate que me encuentro con un zombie. ¿Qué harías tú? No hay zombies en la isla de los zombies. Por lo menos ya no. Está deshabitada. Bien. ¿Qué quieres decir con ya no quedan? ¿Todavía quieres ir? Supongo que sí. Bueno, no he tenido suerte con los peces, tigre. Y con el humor que va a tener mi hermana, voy a estar más seguro con los zombies. Pues vámonos. ¡Vamos! ¡Vamos! Imagínate que llego a venir con la niña Y vienen las viejas y ven como me la estoy secuestrando Me cago en todo Ah, venga, tú mismo dijiste que ya no queda ningún zombie Sí, pero eso era antes, cuando había un montón de agua de mar entre este sitio y yo Ahora lo único que tengo es este poquito entre la barca y la costa Y me voy a agarrar a ello El ojo de la aguja... Precipicio La pared estaba empinada, demasiado empinada para trepar sin asideros Ya entiendo No podía encontrar ninguno Ya entiendo Pues tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema, señor Estaba demasiado alto, no podía subir hasta ahí Vale Bien, puntos calientes, pixel hunting El mar parecía invitador, pero yo estaba aquí para hacer un trabajo Bien El cálido caribe Bien Escaneamos la pantalla Escaneamos la pantalla Escaneamos la pantalla La barca de River estaba llena de redes de pesca y aparejos Era la barca en la que me había traído River Escaneamos Pues como este señor no me deje sus mierdas de pesca Jodio, lo llevo Te has quedado sin ella, chaval Así te lo digo ¿Estás pensando en pescar algo? No, voy detrás de una roca muy grande Seguro que esa Emily hace un montón de preguntas Déjalo, tío Tanto hablar de Emily no me hace ni pizca de gracia Mira, me parece que no hablamos de lo mismo Yo estoy hablando de Emily Ketch Ya, y yo también Era mi amiga Tía la odiaban, pero solíamos salir juntos Era buenísima jugando al escondite Podía tardar horas en encontrarla Una vez La última vez Tardé días Se debió quedar afónica de tanto gritar y chillar Pero no la podía oír nadie ¿Dónde se había escondido? En el viejo arcón de mar del Capitán Ketch Solo se podía abrir desde fuera De repente ya no me sentí tan bien Ya nunca volvimos a hablar de Emily Ketch Y... y perfecto Si... si así la vida va bien En breve se la encontrarán muerta Y unas gilipollas menos en el mundo Bueno, allá voy Deseame suerte, River Buena suerte, George Ten cuidado con los muertos vivientes Me fui tropezando por escaleras oscuras Durante lo que pareció una eternidad Hasta que de repente me encontré ¡Wow! Es el metro En una estación abandonada del metro de Londres ¡Uuuh! Ha estado cerrado desde hace décadas ¡Uuuh! Aquí se bajó Winston Churchill No Vamos... vamos Vamos a dejarlo aquí Hay... 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 Hay demasiado... demasiado odio Por la Loli ahora mismo en mi ser Como para... como para poder Proseguir Con este directo sin que la sal se... se lo coma Así que... vamos... vamos a hacer aquí una pequeña pausa Y ya... ya mañana Ya mañana más Ya... 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 ya mañana Ya mañana Os quiero mucho Gracias Y hasta la próxima Chao